Pero diseñamos una dinámica increíble para parejas. Lo que les habíamos dicho es el me paso un poco por el cuerpo.com.mx desde Acapulco para lucir mis atributos aquí que todos tenemos un precio del amor y de la vida. Porque de la cabeza los pies, bailando chicas de high, todo de aquí y de allá. Ahora sí, vamos a buscar a dos parejas, dos parejas que se vean con actitud y que quieran ganar dinero. ¿Son esposos algunos de ahí por allá, ustedes? No, no son esposos. Allá, vamos a buscar a un esposo. Señor, ¿se quiere ganar un buen dinero? Va a darse un coco por todo el cuerpo con su esposa. Es una nueva práctica de la playa erótica. Pero tiene que competir con otra pareja. Vénganse para acá. Vamos a buscar a otra pareja. Qué rico, mira. En lo que se para vamos buscando a la otra pareja. Amigos, de aquí algunos de ustedes son pareja. Tenemos un reto por dinero. Les vamos a dar un premio al que logre pasarse el coco del ombligo a la boca con su pareja primero. Los retadores son la familia Suárez. Contra... ¿Quién es que próximamente será la familia? Pérez. ¡Ay! Venga, venga. ¿Por 200 pesos harías el ridículo públicamente? ¿Por 300 pesos? ¿Por cuánto? Seguro por dientes. 500, se ha dicho, vente para acá. ¡Ea! ¡Todos tenemos un precio! ¡Todos tenemos un precio! 500. 500. Bueno, no, entonces no. ¿Seguro no? Alguien. Bueno, a ver, acá ustedes se van a llevar el día de hoy mucho de... Yo me estoy quemando. Por 500 pesos. ¿Y hasta la oferta? Para que voy con la familia... Suárez. Suárez. ¿Pero qué hay que hacer o qué hay? Simplemente te tienes que poner el coco del ombligo a llegarlo hasta la boca con tu pareja. Así de... No te hacen nada. No te hacen nada. Va, déjense para acá, déjense. Familia Santana contra los Suárez. Una, dos, tres. Vamos, familia Santana, vamos, vamos, vamos. Precio. Se caen, lo recogen y vuelven a empezar. Todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Órale. ¡Ay, señor Suárez! No, pero sin agarrar. Sin agarrar. Eso. Ahí, ahí, ahí. Eso, arriba, 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 arriba. ¡Otra vez, otra vez! Se puede. ¡Ay, señor Suárez, sí la mueve bien! Oigan, acá sí hay donde se atore. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí hay donde se atore. Pero nada más que no le sabe. Arriba. Todos tenemos un precio. ¡Eso no es un precio! ¡Otra vez, órale, órale! Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. ¡Eso! Ven a bailar. Ven a gozar. ¡Ay! ¡Familia Suárez! Arriba, arriba, arriba. Con la barbilla. Entre, entre las boobies. Entre las boobies. ¡Eso! ¡Eso! Entre las boobies. ¡Eso! ¡Eso! ¡Una, dos! ¡Eh! ¡Qué bueno que nos vamos a repartir el precio! Ni modo. Estuvieron a nada. Y estábamos picados en el mar. Estaban ahí rodando como escena de película sensual. ¡Que pase el dinero! Hacemos la entrega, Jenny, por favor. Cuéntaselos. Peso por peso. ¿Quién? ¿Quién? ¿No oigo? ¿Trescientos? ¿Cuatrocientos? ¿Quiénes? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Nos lo vamos a tomar. ¡Qué buena decisión! ¡Esto es todo! ¡Tiene su precio!